La orden prohíbe totalmente el uso del fuego, hogueras, barbacoas, quemas agrícolas y forestales, etcétera, y la circulación de vehículos a motor en las zonas forestales de la comunidad autónoma durante el periodo de tiempo antecitado. Publicada en el BOJA número 112 de 29 de mayo de 2009, esta orden tiene carácter permanente, por lo que no es necesaria su publicación cada año como ocurría anteriormente. La finalidad de esta orden es evitar que cualquier negligencia pueda provocar un incendio forestal durante esta época en la que por sus características meteorológicas el peligro y propagación de los incendios aumentan de forma considerable. La prohibición afecta a la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales, así como al uso del fuego para la preparación de alimentos, que tampoco podrá realizarse en zonas de acampada o zonas recreativas que estén acondicionadas para ello. Igualmente también queda prohibida la circulación de vehículos a motor fuera de la red de carreteras. Ambas prohibiciones se circunscriben a todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal, que son los terrenos no forestales, agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de los forestales. Como ha recordado el teniente alcalde en funciones de medioambiente, José Vera, este último aspecto es muy importante porque se reciben numerosas visitas al Pinar del Rey, donde incluso hay barbacoas de mampostería instaladas. Por eso hay que recalcar que ni siquiera ahí se puede encender fuego y este asunto será muy tenido en cuenta. Tanto la policía local, a través de cualquier patrulla o de la policía de medioambiente, como el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, pueden interponer denuncia a cualquier ciudadano que no cumpla esta orden. Además, Protección Civil recordará los fines de semana a los usuarios del Pinar del Rey que existe esta prohibición. La orden citada sólo admite una serie de excepciones. En lo relativo al uso de fuego, se permite para barbacoas en establecimientos turísticos y restaurantes rurales, preparación de alimentos en campamentos juveniles educativos y hornos y calderas de destilación, con carácter tradicional previa solicitud y autorización por parte de las delegaciones provinciales de medioambiente. Y en cuanto a la circulación de vehículos, se permite sin necesidad de autorización cuando se circule para actividades de gestión de las fincas rurales y vigilancia de incendios o medioambiental. Como novedad, también se permite la circulación en romerías tradicionales y acceso a infraestructuras públicas. El Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Obras y Servicios, que también preside José Vera, está procediendo a la colocación en el Pinar del Rey de carteles, indicando esta prohibición. Los carteles han sido elaborados por Multimedia.